... Buenas tardes, mi nombre es Chamaní, Trinidad Leiva. A través de la Casa de la Cultura de San Pedro de Guomenuna estamos haciendo entrevistas a las personas que realizan actividades. El día de hoy contamos con la presencia de nuestra invitada que nos platicará acerca de la elaboración del mamón, que es un postre chontal. ¿Cómo se llama usted? Onelva Zabaleta Sosa. ¿Cuántos años tiene? 48. ¿A qué se dedica? Elaboración de pan. ¿Desde cuándo inició con esta actividad? Desde niño. Desde más allá ya estamos haciendo, seguimos trabajando. ¿Quién le enseñó o de dónde aprendió a preparar el mamón? De mi mamá. Ajá, mi mamá se llama Elvia Sosa. ¿Quién le enseñó a su mamá? Mi mamá aprendió de su mamá, se llama Ruperta Méndez. Se llamó Ruperta Méndez. ¿Usted desde niña le ayudaba a su mamá? Sí. Desde niña. ¿De qué forma le ayudaba? Acarrear el pan. Mi mamá amasaba y nosotros acarreábamos, meterlo adentro para que repose la levadura. Ya cuando se levanta el pan, nosotros acarreábamos otra vez para el horno para que mi mamá horneara. Y ya cuando está cocido el pan, otra vez acarrearlo para llevarlo adentro de la casa. Sí. Ajá. ¿Qué ingredientes lleva para la elaboración del mamón? La elaboración del mamón es, en la cazueleja, en la bandeja le vas a poner el azúcar y vas a quebrar los huevos. Y los vas a batir con una palita. ¿De qué está hecho el pan? De huevo. De huevo, si lo quieres de arroz, si lo quieres de maíz, o lo quieres de harina, como lo puedas hacer. Y ya se hace el marquesote, se hace en la cazueleja y se mete al horno. ¿Cuál es el proceso para la elaboración del mamón? El proceso es el azúcar, se vacía el azúcar en el traste. Se le pone el carmín para que pinte el azúcar. Y le revuelves. Revuelves, revuelves bien, para que quede el azúcar con el carmín. Así. ¿Y después? Después es cortarlo, el marquesote. ¿Cuántas rebanadas salen en el marquesote? Pues dependiendo de qué tamaño lo vas a hacer, para que ya salga. ¿Lo vamos a hacer? ¿Lo cortas? Sí. Para que ya lo veas como lo voy a hacer. Así se corta y queda en tipos triángulos. Así se corta y queda en tipos triángulos. Así se corta y queda en tipos triángulos. Lo corta y ya salió. Ahora. Sigue. ¿Y después de este paso, qué sigue? En el agua de canela, ya ves el agua, le pones la canela, se pinta el agua con la canela y aquí vas a poner el pan. Aquí lo vas a meter el pan. En este. Así. Lo pintas con el carmín, por eso es el carmín. Y lo vuelves a hacer de nuevo. Ahí está. Préstame tu platito. Y ya lo vas poniendo en los platitos. ¿En qué festividades es tu venta de este postre Chantal? Esto es. En diciembre el 24 y el 26 de diciembre. Es donde sale con la gente que nos visita, la gente que viene de visita de vacaciones. Ahí es cuando se vende el mamón y el agua de horchata. ¿Cómo ha sido su venta en esta pandemia? Pues ahorita, antes hacía yo bastante, antes de la pandemia hacía yo bastante pan. Ahorita bajé de la venta porque bajó la venta, pues no hay venta. Bajé la venta del pan porque pues casi no hay venta por la pandemia. Y si usted prepara este postre Chantal, ¿se vendería? Pues se prepararía dos o tres. Sí, se vende. ¿Usted le gustaría enseñarles a las niñas a poder preparar este postre? Si quieren aprender, pues pueden venir, les vamos a enseñar. ¿Qué invitación le daría al público que nos está viendo para la venta? Pues este, les invitaríamos para que compraran y probaran lo que estamos haciendo del postre. Para que eso, pues ya vean cómo se hace y cómo lo están probando, si está sabroso o no. O sea, ellos van a decir, pues. ¿En qué otras festividades se preparaba este pan y cómo lo servían? En otras festividades, pues se prepara el marquesote y antes no había platos y se despachaba en una de estas hojitas. Para que no se les manchara la mano a la gente que lo está comprando, se le daba en una de estas hojas, se le encimaba un pedacito de... ... ... ... Yaone Hey, pasa Si Parece, anunciaste Si, hay Cuanto quieres Como las ves Si, como las ves A 10 pesos al pedazo Dime dos pedacitos Voy a probar Si me antojo Si, aquí hay Gracias, yaone Si Y por qué Por qué puso este pedazo De postre Porque Para este Cuidar el medio ambiente Lo poníamos en esa hoja Y ahorita Como ya hay platitos Pues ese platito es Este Ya les ponían Antes Cuidaban el medio ambiente Por eso Le daban con hojita Y ahorita Pues como ya hay este Ya prefirieron el plato Y ya no la hoja Así está Quättan O El